Chicos, bienvenidos al último o al primer vídeo del año, no sé, creo que es el primero de 2022, sí, seguramente será el primero de 2022 Sus preguntas y respuestas que os comenté hace unos días, ¿no? Puse una publicación, os preguntaba por una nueva serie que comenzar Pero al mismo tiempo también aproveché para deciros, oye, hacemos sus preguntas y respuestas, para empezar el año Y para acabar también el anterior, ¿no? Es un poco fin de 2021 y comienza 2022 Yo creo que esto, este vídeo hay que empezarlo haciendo un poquito un resumen de lo que ha sido este año, ¿no? Ha sido un año raro, ha sido un año raro, la verdad, quizá el más raro desde que subo contenido a YouTube Bueno, desde que subo contenido seguido a YouTube, desde ese punto sí No, porque ha sido un año que comenzó, comenzó en Twitch, comenzó en Twitch el año, haciendo contenido en Twitch Y resubiendo los directos, joder, tío, joder, resubiendo los directos en YouTube, madre mía, tío Bueno, mira, de estos nuevos se va a quedar, tío, este vídeo sin corte, sin nada Ha sido eso, ¿no? Un año que empezamos ya la temporada pasada, ¿no? En septiembre, octubre, cuando salió el nuevo FIFA, el FIFA 21 Comenzamos subiendo o haciendo contenido en directo en Twitch De ahí resubiendo los extractos de los directos a YouTube Y la verdad que era una cosa que a mí no me estaba convenciendo Era algo que cada vez iba a menos, cada vez me estaba interesando menos, cada vez me daba más pereza hacer ese contenido Me estaba gustando muy poco el modo carrera y llegó un punto en el que dije, se acabó Se acabó y dejé de subir modo carrera, ¿no? Y me tomé prácticamente el verano completo de vacaciones De vacaciones de YouTube Y de Internet, digamos, ¿no? De YouTube, Twitch y todo eso Y es algo que realmente me vino muy bien Me vino muy bien, es un descanso que yo creo que he agradecido Porque cuando ha aparecido este nuevo FIFA, el FIFA 22, lo he cogido con muchas ganas He tenido muchas ganas de hacer contenido nuevo, muchas ganas de hacer series nuevas Y de ir otra vez a tope, ¿no? Como hacíamos antes He vuelto a YouTube, ya se ha acabado el tema de Twitch Y, bueno, sigo haciendo directos en Twitch de vez en cuando, pero no No de modo carrera y tal Y yo creo que, chicos, ha sido una gran decisión Yo creo que ha sido lo mejor Creo que estáis todos contentos ahora mismo con el contenido que estoy haciendo Yo estoy contento con el contenido que estoy haciendo Estoy contento con el apoyo que me brindáis En cada vídeo, en cada serie, ¿no? Ahora mismo tenemos el Madrid, el Mónaco que justo ha acabado El United que está ahí, el Rien 2 Rien 2, que serie, por favor Rien 2, que ha empezado ahora también Y a la que le queda mucho recorrido Y de verdad, estoy con muchas ganas de seguir haciendo contenido de modo carrera Y de seguir aquí vetándolo con vosotros Eso en cuanto a modo carrera Después, ¿qué más hemos hecho este año? Pues el chiringuito del estrecho Este año ha sido el año del chiringuito del estrecho Que además Es que justo comenzó en enero de 2021 Justo el último partido de enero del Real Madrid Que fue un Levante 1 No, fue un Real Madrid 1-Levante 2 Que aquel partido El Madrid ha perdido dos partidos en liga este año Pues uno de ellos fue ese El primer partido en el que reaccionamos aquí Bueno, aquí en Twitch, ya me entendéis Que fue increíble Y después de eso, pues empecé a subir los resúmenes De las reacciones a los partidos aquí a YouTube Ya sabéis que ahora con la nueva temporada Lo hago diferente Digamos que hago un poquito análisis del partido Y además después os pongo las reacciones A los mejores momentos del partido Así que creo que ahora estamos haciendo Un contenido que a mí me gusta Quizá no es el más apoyado Quizá el modo carrera está por encima de todo Pero es un contenido que me gusta Es un contenido que me gusta ese de Oye, comentar un poqueteo siempre los partidos del Madrid Me gusta Me gusta comentar los partidos del Madrid Reaccionarlos en directo con vosotros en Twitch Y luego Pues aquí hacer un pequeño análisis De lo que son los partidos Y de lo que a mí me ha parecido Que yo sé lo que sé Yo aquí no sé más que nadie de fútbol De hecho Sé bastante poco Sé bastante poco Bueno Yo estoy dentro del grupo De los que saben poco Y dentro de los que saben poco Creo que Creo que estoy Un poquito a la parte medio alta ¿Vale? Dentro de la gente que Sabe muy poco de fútbol Yo creo que estoy dentro de los que saben Un poquito Eh, bueno, bueno Eh, ahí estamos con eso El chiringuito El modo carrera Que Empezó en Twitch No me estaba convenciendo Lo dejé Durante meses Y ahora vuelto por todo alto en YouTube Estamos a tope ¿Qué más? ¿Hemos hecho este año? Pues bueno Habéis ido teniendo un montón de juegos ¿No? Eh, a lo largo del año Por ejemplo Ahora está Activa la serie Pocomper La revolución Pero bueno A la margen de esos son juegos Que ya sabéis que a mí me gusta jugarlos Yo los juego Me gusta grabarlos Comentarlos Y subirlos Y si algún día me apetece ver ese juego Por lo que sea Pues me voy a ver mi propia serie Me voy a ver a mí mismo jugando Por malo que sea ¿No? De hecho No es que se vea especialmente bien Jugar a ningún juego A ninguno de los juegos La verdad Intento hacerlo bien Intento hacerlo bien Pero siempre con humildad Y siempre sabiendo que Hay gente bastante mejor Eh, pero bueno Yo, a mí me gusta Es un contenido que me gusta Y quizás lo digo otra vez No es el más apoyado No es el contenido más apoyado Pero me da igual A mí me gusta subirlo Jugarlo Y tenerlo aquí presente en mi canal Y bueno Eso es un poco lo que hemos En cuanto al contenido ¿No? Y por supuesto Tuvimos la gala espectral ¿No? Que al final Todo el mundo hace Lo mejor de 2021 No sé qué Para nosotros el año Acaba cuando acaba La temporada futbolística ¿Eh? Y para mí el año acabó Cuando acabó la temporada futbolística Es decir La gala espectral 2021 Para mí es El fin de una temporada Y el comienzo de otra Es el punto que realmente marcó El antes y el después Es el punto que A partir del cual Hubo un antes y un después Porque yo he cambiado mi nombre Aquí en YouTube En Twitch En Internet ¿Eh? Hemos pasado de ser By Dark Spectre A comienzos de año Y ahora somos O soy El señor espectro ¿Eh? Sé el señor espectro Yo creo que es un cambio Por eso quería reflejar el cambio ¿No? El cambio que iba a ver en el canal En cuanto al contenido Recordad que empecé a hacer vídeos Y noticias futbolísticas Ahora quizá no tanto Porque También aproveché que estábamos En el mercado de verano Y había mucha noticia Mucho de lo que hablar Ahora quizá no hay tanto Sí que hay Sí que hay temas Pero ahora mismo hay mucho contenido En el canal Y no me encaja tanto Pero Pero era el cambio de Oye voy a empezar a subir Lo que me dé la gana Voy a pasármelo bien Y ahora mismo me lo estoy pasando Muy bien Y seguiremos así Seguiremos así Espero que me acompañéis un año más Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos De verdad Sois increíbles No voy a empezar a nombraros No voy a empezar a nombraros Porque sé que me voy a dejar a gente ¿Vale? Sé que me voy a dejar a gente Pero a los VIP A los VIP del canal de Discord Sois Sois El top Sois el top ¿Eh? Sois el top del Del canal De la historia del canal Sois los que siempre estáis ahí Nunca falláis Y de verdad Muchas gracias a todos vosotros Y a todos en general Joder pero Menciona Menciona a los que tienen el rol de VIP en el Discord De verdad Sois unos grandes Si queréis entrar al canal de Discord Creo que lo tenéis en la descripción ¿Vale? Podéis pinchar por ahí Entráis y tal Y nada Pues eso sería un poco El resumen del año Y este año Será mejor Será mejor Será mejor 2022 Aunque ya sabéis que al final Es lo que digo Que mis años van Por temporadas futbolísticas Y la temporada futbolística Está ahora mismo en curso No para No para Cambiamos de año Pero seguimos en la misma temporada Es decir Esto no para Esto es seguir teniendo el mismo contenido Que estábamos teniendo hasta hace un día Así que bueno Pues eso Y ahora bueno Pues como os dije Os dije Pues la publicación Os dije Oye Hacedme preguntas si queréis Respondemos así unas preguntitas rápidas Y listo Vamos a empezar ¿Tu momento favorito En todos tus modos carrera? Pregunta de Panzer Panzer uno de los míticos ¿Momento favorito En todos los modos carrera? Uff De Panzer Haces unas preguntas complicadas Quizá habría que hacer Un top 5 Un top 10 Incluso esto da para un vídeo El top 10 momentos De modo carrera Pero no sé tío Es que hemos conseguido Cosas muy increíbles Sin ir más lejos Lo que acabamos de conseguir Con el Mónaco Hostia ¿Momento favorito? Hostia Si es que momento favorito Sé que está muy reciente A ver Tendría que pensar Ha sido mucho tiempo Muchas series Mucho contenido Pero De momento de este año Casi que me quedaría Con el mercado de traspasos De la segunda temporada Del Mónaco Un mercado en el que Cambiamos Vendimos Vendimos a todos Hicimos un once Completamente nuevo Hicimos Dos ventas Por 100 millones de euros Por jugadores Que no estaban ni cerca De ese valor Es que fue cambiar Una plantilla entera En un mercado de traspasos Creo que Es algo muy reciente Pero venga Te voy a soltar esa Te voy a soltar esa Porque si te voy a soltar De todo modo carrera Es que Es que no sabría No sabría Tendría que repasarlo Tendría que repasarlo Pero Pero ese momento Que está reciente Y que es un momento Yo creo insuperable Uno de los mejores momentos Del año Sin duda Cambiar toda la plantilla En un solo mercado de traspasos No es una pregunta fácil No es una pregunta fácil Porque Pasa que en el Madrid Los últimos fichajes No han rendido especialmente bien Azar Fracaso absoluto Jovic Casi que también Por la edad que tiene Todavía tiene tiempo De reconducir Azar ya no tiene tiempo De reconducir Y además ha tenido lesiones Que han hecho Que cambie su forma de jugar Jovic Tiene tiempo de reconducir Que me haya sorprendido Para bien Mira Mateo Kovacic Mateo Kovacic Salió de la nada Salió de la nada Fue una petición De Rafa Benítez Y que jugador Mateo Kovacic Era el primer sustituto Del centro de campo de Madrid Que se vio con los Modric El primer sustituto Era Kovacic Y era un gran jugador Y le recuerdo Grandes partidos Recuerdo un marcaje individual Que le hizo a Messi No sé si fue En la Supercopa de España Lo dejó seco Lo dejó seco Un jugador Que tenía una conducción Increíble Que rompía líneas Con una facilidad Pasmosa Y de verdad Mateo Kovacic Mira Mateo Kovacic Me gusta Me gusta el nombre Pregunta William David William Un gran ganador Del seguidor del año Que eso bueno Eso entra dentro De la temporada anterior Pero bueno Me vale El modo carrera Es que más Te haya sorprendido Y el que más Te haya decepcionado El que más Me ha sorprendido Hostias Hostias El Wolfsburgo En su momento ¿No? La serie del Wolfsburgo Fue Fue absolutamente Espectacular ¿No? La serie del Wolfsburgo Hace unos años FIFA 17 Si no me equivoco Hicimos el triplete Con el Wolfsburgo Podemos incluir al Mónaco Es que podemos incluir al Mónaco Que sé que estoy hablando Mucho del Mónaco Que está muy reciente Pero es que lo que hemos hecho Con el Mónaco El Mónaco ha sido una serie Top 5 de la historia del canal Casi seguro Es que el Mónaco Ha sido una serie muy top Wolfsburgo o Mónaco Wolfsburgo o Mónaco Me quedaría ahí Entre los que más Me han sorprendido Los que me han decepcionado Hostias Me han decepcionado El Manchester United El Manchester United Está entrando en ese top El Manchester United De esta temporada El que estamos haciendo ahora mismo El que está activo Creo que está activo En el momento que suben este vídeo Creo que ese del United Está ahí Que decepciona Otro que haya decepcionado Se me hace difícil Se me hace difícil Es que normalmente Normalmente no se ha ido bien El año pasado por ejemplo Tuvimos el Madrid Tuvimos el Inter Tuvimos el Chelsea Tuvimos el Arsenal En todo nos fue bien En todo nos fue realmente bien No sé No sé Es que no sabría decirte Me quedaría con esto Me quedaría con el United Sé que está muy recién De United Pero Me quedaría con el United En modo carrera de decepción Seguramente Tendría que repasar Seguramente hay alguna serie En la que tampoco Nos haya ido bien En el pasado Y como sorpresa Pues probablemente Wolfsburgo Wolfsburgo o Mónaco Wolfsburgo o Mónaco Serían dos grandes opciones Pregunta Franco Vanegas Joder tío Preguntáis los míticos Increíble ¿Cuál es la serie que más éxito Te ha traído en Youtube? A ver Esto es muy simple Esto es Irte a las estadísticas De mi canal Y ver cuál es el vídeo Más visto Es el modo carrera Con el Real Madrid De FIFA 18 Esto es algo que es que No me lo tengo que pensar Es que es así Es que es un vídeo Es el único vídeo De mi canal Que supera Las 100.000 visitas Es el vídeo Más visto De mi canal Y es que Claro Es que esto No entra a debate No entra a debate El vídeo más visto De mi canal Tiene 170.203 visitas En el momento En el que estoy Haciendo este vídeo Y es FIFA 18 Modo carrera Real Madrid Por tanto Creo que no hay que No hay mucha más historia Ojo que el segundo Es del PES Ojo Poca broma Es que el segundo Es del PES El segundo vídeo Más visto de mi canal Es del PES Y es de la Liga Master Con el Barça De PES 2019 Poca broma Poca broma el PES Poca broma el PES Como se ha colado ahí arriba Pero no La serie que más éxito Me ha traído Evidentemente Pues tiene que ser La que más visitas Ha generado La que más likes tiene 2717 likes Ese vídeo Es que tiene que ser esa Es que no hay No hay discusión No es algo que pueda Entrar a debate ¿Cuál es la que más éxito Ha traído? Pues evidentemente Tiene que ser la que más visitas Ha generado Es el modo carrera Con el Real Madrid En FIFA 18 Pregunta Cristian Falcao ¿Qué opinión tienes De Iker Casillas? O sea Iker Casillas fue mi ídolo De la infancia Poca broma Yo de pequeño Fui portero No mucho tiempo Pero bueno Fui portero Y mi ídolo Era Iker Casillas Y joder Casillas es un grande ¿No? ¿Qué te voy a decir? No, leyenda absoluta De la selección española Del Real Madrid Y al que le sobraron Probablemente Una o dos temporadas En el Madrid Y no pasa nada Por decirlo Y ya está Tío Y no pasa nada Tuvo esos problemas Que tuvo con Mourinho En su momento Se le llamó topo Seguramente fue un topo Hacia la prensa Filtrando Alienaciones E historias Y ya está Y no hay más ¿No? Su salida de Madrid No fue la mejor Pero es una leyenda Del Real Madrid Y de la selección española La vista está Que ahora mismo Tiene un cargo en el Madrid No sé de qué trabaja Pero ha vuelto al Real Madrid Entonces Es que no hay No hay nada Salió mal en su momento También salió mal Cristiano Se puede decir que ha salido mal Sergio Ramos Pero al final La mayoría de veces Es problema de los jugadores La mayoría de veces Es problema de los jugadores Que tienen un ego Importante Importante Y Y acaban volviendo Acaban volviendo Se les acaba pasando la tontería Saben que se han equivocado Y ya está Mirad a Cristiano Cristiano ya está otra vez De buenas con el Real Madrid Con Florentino Después de todo La que formó Para irse Así que nada Que casi ya Leyenda absoluta Ganador de todo Y Y mi dolor de infancia Joder Pregunta Chenoverse ¿Puebas mucho fuera de cámaras? Cada vez menos Cada vez menos No depende Depende de la época Depende de la época En verano por ejemplo En verano por ejemplo No estuve haciendo contenido De modo carrera ¿Eso qué permite? Pues eso permite evidentemente Que tener más tiempo libre Al tener más tiempo libre Pues más tiempo para jugar Ahora por ejemplo Pues no tengo No tengo apenas tiempo Entonces casi todo el tiempo Que juego Es Es para grabarlo De hecho Si juego un juego De modo historia Lo más normal es que lo grabe Para subirlo después a YouTube ¿Vale? ¿Qué juego fuera de cámaras? Pues juego por ejemplo Pues mira Estoy jugando al Far Cry 6 ¿No? Un juego que tenemos así reciente Pues estoy jugando al Far Cry 6 Y Y estoy avanzando en la historia principal Para grabarlo para YouTube Pero Oye Hay objetivos secundarios Hay historias que hacer Me quiero sacar el platino del juego Pues todo eso lo juego fuera de cámaras Pero Casi todo Yo no sé No sabría decirte un porcentaje 80-90% de lo que juego Perfectamente es para 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 Generar contenido Y fuera de cámaras Para lo que es para mí Pues Juego poco Juego poco Y cuando juego Normalmente es con amigos No solo ponerme a jugar Yo solo Yo no me pongo a jugar al FIFA Yo no me pongo a jugar al modo carrera Vale Yo no me voy a poner a jugar al modo carrera Cuando tengo ahora mismo Tres series de modo carrera Suficiente tengo con eso Vale Yo ya Mi cupo de modo carrera Lo tengo ahí Lo tengo ahí cubierto Al FIFA no juego a ningún otro modo de juego A día de hoy Eh Y lo que te digo Los juegos de modo historia que subo Pues normalmente el contenido es Lo que juego Va directamente a YouTube Juego poco fuera de cámaras A no ser que eso no Bisiones secundarias Eh Que me quiera sacar el partido de un juego No sé El Pokémon este último A lo mejor quiero completar la Pokédex Pues tengo que jugar fuera de cámaras Para completar la Pokédex Eh Cosas así Pero cada vez juego Cada vez juego a menos Y cuando juego normalmente Siempre acompañado Va y Richard pregunta Es que no sé si esto es una pregunta Pokémon o Dragon Ball Vamos a ver Richard Pero que pregunta es esta Es como si me haces elegir entre Papá o mamá No lo sé No sé qué decirte No sé qué decirte A ver A ver Richard te voy a enseñar por ahí Una cosita Vale No sé si eso responde a tu pregunta No creo que responda a tu pregunta Richard pero No sé Eso es de Dragon Ball Eso es todo de Dragon Ball Eh Es que no lo sé Es que no lo sé qué decirte Es que no sé qué decirte No Creo que no puedo responderte a esa pregunta Claro Te he enseñado todo eso Pero también te puedo enseñar Te puedo enseñar esto último Que es la La caja metálica De la edición dual De Pokémon Diamante Brillante Para la revolucionte Que es bastante reciente Eh Tengo todos los juegos de Pokémon Eh No puedo responderte a esa pregunta Es que no puedo responderte a esa pregunta Lo siento Lo siento Solo responderé a esa pregunta En el tertuliómetro del chiringuito Y para acabar Para acabar es una pregunta fea La verdad La he cogido la última Porque es la última que he encontrado Te preocupan los comentarios de haters El canal Pregunta Luis Antonio Ruiz Sandoval Uno de los miembros del canal Un grande tío Eh Nada me preocupan los comentarios de haters No a mí Durante años Me han venido diciendo Y me siguen diciendo A día de hoy muchas veces Eh ¿Por qué no juegan los partidos? La gente se enfada porque no juego Oye tío Yo ya lo he explicado muchas veces A mí me gusta ser el manager de un equipo Eh A mí me gusta Eh Que mi equipo gane En función de mis ideas De mis instrucciones No me gusta que el equipo gane En función de si yo soy bueno jugando partidos O no soy bueno jugando partidos Eh No estamos para jugar a eso O yo por lo menos no estoy para jugar a eso Yo afronto el modo carrera Un poco más estilo Fútbol manager Que estilo FIFA Digamos El estilo FIFA sería jugar los partidos Jugar Meterme ya a jugar todos los partidos Y ya está ¿No? Y para adelante Pero no Yo lo afronto un poco más estilo Eh Fútbol manager Estilo Yo ser el manager Yo decidir unas tácticas Decidir unas alineaciones Decidir Que jugadores van a jugar Que instrucciones van a cumplir dentro del campo Y a partir de ahí Que el equipo funcione o no funcione Eh Me gusta mucho más Pero muchísimo más Eso que El hecho De ponerme yo a jugar un partido Y decir Venga Soy buenísimo Le voy a meter siete goles a esta gente Leyenda en definitiva O la dificultad que quieras Pues no Oye Pues no A mí no me apetece jugar así ¿Sabes? A mí no me apetece jugar así ¿No te gusta verme jugar Como juego yo el modo carrera? Pues ahí tienes la puerta tío Nadie te obliga a estar aquí Nadie te obliga a ver mi contenido La mayoría del hate Que recibo es ese Pero ya Cada vez es menos ¿No? Cada vez es menos Parece que la gente ya me va conociendo Y yo al final llevo muchos años aquí en YouTube Me va haciendo contenido en el modo carrera Eh Entonces la gente al final me va conociendo Y Y es lo que hay tío ¿Te gusta mi contenido? Bien ¿No te gusta? Pues adiós ¿Crecería más jugando partidos? Probablemente ¿Me gustaría? No Yo estoy aquí para disfrutar Yo estoy aquí para pasarlo bien Entonces Si a mí Lo que me gusta Y con lo que lo paso bien Es Simulando partidos Y sintiéndome yo el manager Pues aquí no hay más historia Es que aquí no hay más historia Yo no vivo de esto Ni parece que vaya a vivir de esto en ningún momento Entonces Eh Yo vengo aquí a pasarlo bien A disfrutar Disfruto haciendo esto No hay más debate No hay más debate No te gusta Lo siento mucho Ahí tienes la puerta Yo disfruto jugando así ¿A ti no te gusta? Es que no hay más tío Es que no hay más Es que nadie te obliga a estar aquí viéndome Nadie Absolutamente nadie Y a mí me encanta leer los comentarios A mí me encanta leer vuestras opiniones Pero tío No voy a jugar partidos Tío Que no voy a jugar partidos Y no me vais a convencer de jugar partidos Y ya está Y no hay más Que alguna vez Me pueda apetecer Incluso a mí Jugar un partido Y ver Cómo le evolucionaron mis jugadores Imaginaos La quinta temporada De modo carrer a Madrid Y dices Oye Vamos a probar al Mbappé Este de 99 de media Que tiene que ser la hostia Pues oye Pues igual me apetece un día Hoy no Hoy no Hoy no Y chicos nada Con esto Era la última pregunta Que teníamos por aquí Bueno si queréis más preguntas Podéis dejarla en comentarios Y no sé Igual de aquí a un mes Hago Hago otros preguntas y respuestas Y tal Uno mensual Para el año 2022 No sé Si os apetece Podríamos Podríamos hacerlo Dentro de poco Empezar una nueva serie Dentro de poco Empezar una nueva serie Si estoy haciendo spoiler De que igual United No sigue ¿No? Ya he dejado caer Antes que United no seguía No tiene pinta United de que vaya a seguir No, no tiene pinta Bueno chicos Muchas gracias por acompañarme Durante este año 2021 A los que habéis llegado recientemente Pues oye Tío Seguid aquí ¿No? Seguid aquí Vamos a estar el rato Lo vamos a pasar bien Y de verdad El vídeo El vídeo El vídeo O el directo O lo que sea ¿No? De verdad Que cierre el año Para nosotros Será la gala espectral 2022 Llegará en agosto Más o menos Seguramente Del próximo año Y ahí es donde para nosotros Cierra de verdad la temporada Y no aquí Este vídeo es un poquito Repasando lo que ha sido El año 2021 No voy a haceros un rewind De mis mejores momentos de 2021 Para eso Ya hice la gala espectral Hace tan solo unos meses Y ahí ya repasamos Los mejores momentos De hecho Os dejaré No sé cómo se ponen Las tarjetas en YouTube Igual os pongo una tarjeta de estas Que aparecen a A ver si soy capaz de apuntar A ver Aparece por allá arriba ¿No? Por allá arriba en la esquina derecha Sí Creo que en la esquina superior derecha Aparecen las tarjetas O alguna historia de estas Que no sé muy bien cómo se pone Pero igual Decido poner alguna Y ahí os llevará La gala espectral 2021 Si queréis ver Mis mejores momentos de 2021 Es que los tenéis ahí Es que los tenéis ahí Mis mejores momentos de 2021 O bueno Mis mejores momentos Hasta agosto de 2021 Y los mejores momentos Desde septiembre de 2021 Hasta diciembre de 2021 Entrarán en la gala espectral 2022 Que tendremos probablemente En agosto del próximo año Chicos Muchas gracias Por acompañarme Gracias por ver este vídeo Feliz año a todos Feliz navidad Feliz fiestas Y todo eso Y no os preocupéis por esto Que igual me habéis visto esto aquí No os preocupéis Quiero que no serán cosas Nos vemos en la próxima chicos Chao